Convoco al cuerpo de síndicos y regidores, a trabajadores de las diversas áreas del ayuntamiento a que cumplamos a cabalidad con las responsabilidades que nos correspondan. La sociedad comundeña merece buenos resultados, ese debe ser nuestro compromiso y nuestra obligación es cumplir. Hoy vamos a impulsar un gobierno transparente que atienda y resuelva los problemas comunes de la gente, que deje de lado la demagogia y el populismo que a nada conduce, que sea un gobierno apegado a su realidad y circunstancias, sin falsas promesas, con acciones encaminadas a fortalecer única y exclusivamente el progreso de Comodú, siguiendo siempre la ruta que nos marque el plan municipal de desarrollo que tendrá sustento a las demandas y necesidades reales de los sectores productivos y de los sectores sociales de nuestro municipio. Tenemos que trazar un proyecto de gran visión que nos permita pasar de un ayuntamiento paganóminas a un ayuntamiento que sea capaz de generar nuevas expectativas económicas, aperturando el municipio a grandes capitales que inviertan en las diferentes regiones del municipio y abrir así las fuentes de empleo que tanto demanda la sociedad. En esta materia tocaremos muchas puertas. Algunas estarán cerradas, pero otras muchas estarán abiertas. Y las vamos a aprovechar, se los aseguro.